Hasta la Escuela España llegaron algunas autoridades regionales en el marco del reinicio de clases en este segundo semestre, tras las vacaciones de invierno. Como parte de las autoridades estuvo presente la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Francisca Sanfuentes, quien en la ocasión reforzó la importancia de las medidas de autocuidado en las comunidades educativas para prevenir enfermedades respiratorias. El reingreso a clases en esta época, así como lo es en marzo, y el aumento de los espacios de convivencia entre los niños y niñas aumenta el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y es por eso que estamos recordando a todos los estudiantes, la comunidad educativa y los padres y apoderados las medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. Medidas que se resumen en lo siguiente, lavado de manos frecuente, con agua y con jabón, en lo posible reforzando con alcohol, ventilación cruzada en los espacios y, por otra parte, si las personas están con síntomas de resfriado, pueden usar mascarilla, según precisó Sanfuentes.